de la nafta. Claro, pero si este servicio es un servicio súper esencial como el transporte de personas con discapacidad, la situación se vuelve dramática. No tanto para el negocio del transportista, sino para la gente. Y esto es lo que está pasando. Clara, los transportistas especializados en discapacidad están diciendo que no van a poder seguir adelante con el servicio que prestan si no les ajustan la tarifa. Sí, Rolo, buenas noches. Esa sí, la Federación de Transportistas para Personas Discapacitadas nuclea aproximadamente a 30.000 choferes. Estos 30.000 choferes en todo el país transportan aproximadamente 23.000 personas con distintas patologías que necesitan trasladarse a realizar terapias, a realizar rehabilitación o simplemente, atención con esto, a centros de día. A las escuelas. A las escuelas. Para las personas con discapacidad. Y además, el tema de las escuelas es un punto importante porque se paga asignación por personas con discapacidad y después hay que demostrar la concurrencia y la estabilidad a lo que puede ser una escolaridad. ¿Y ese transporte quién lo paga? En realidad lo paga el Estado a través de la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDIS. O sea, que son prestadores del Estado. Y no les ajustan el precio del servicio. Son ellos los que deciden, pero quienes contratan son las prepagas y las obras sociales. Ahora, quien define es la Agencia Nacional de Discapacidad. ¿Qué es lo que pasa? Ellos explican que les pagan el transporte por kilómetro. Por cada kilómetro lo que están cobrando nos llega a alrededor de 300 pesos. Vamos, Rol va a hacer números redondos. 300 pesos. Que eso ya se pagaba cuando el combustible estaba en... No llegaba a 400 pesos. Y ahora el combustible está más del doble. Y quedó estancado ese arancel. Te iba a decir que para las personas con discapacidad, el no tener la movilidad les implica directamente suspender su tratamiento. Sus familias no lo pueden llevar. Por ahí son tratamientos que los ayudan enormemente a salir adelante, a mejorar su calidad de vida. Y los tienen que cortar. Se quedan postrados en su casa probablemente. Es muy importante lo que vos decís porque hay gente que para mejorar su calidad de vida depende de esa rehabilitación diaria, de esa terapia diaria. Y que cortarlo, ponele que esto se arregle. Ponele que Dios quiera que esto se arregle pronto porque es una barbaridad. Pero cortarlo, interrumpirlo, te hace involucionar un montón en tu cuadro. Y es irreparable. ¿Quién tiene que intervenir? Bueno, quien tiene que dar una respuesta de manera inmediata a la Federación de Choferes es la Agencia Nacional de Discapacidad. De hecho, la federación que dice que les prometieron que el tema se iba a solucionar, pero que todavía siguen sin responder. No son las obras sociales o las prepagas quienes tienen que definir esos montos que se pagan por kilómetro. El tarifario lo pone la Agencia de Discapacidad. Exactamente. El tarifario lo pone la Agencia de Discapacidad. ¡Gracias!